Yo creo que los mejores recuerdos de mi infancia, Integra te permite crecer jugando, te da herramientas para soltar la vida, yo creo que te permite socializar, generar más confianza y el cariño de las tías que siempre dan a los niños, yo creo que es igual influye mucho en los momentos de la infancia, yo creo que Integra apoya mucho a los niños a las familias, así que hacen un gran trabajo.